Hola, les voy a cantar esta canción que va por nombres y espero que les guste, comparten en el like. Sí, ya sé que sin ti mi mundo acabó, pero pienso seguir con este dolor que me da tu amor. Sí, ya sé que te amé por lo que no procuré, olvidarme un poquito de mí, que todo entregué y todo perdí. Porque tú por mí no sientes nada, lo dices en cada mirada, lo vivo en tus sueños, yo no soy tu dueño. No te vi todas mis fantasías, los brazos de los dedos mías, no fue suficiente, mi afán de quererte. Quería mi madre seguir, pienso morirme sin ti.